Hay dos maneras de ver la oración de petición, que es el tema que nos propone nuestra Madre la Iglesia en las lecturas de hoy. Uno puede ver la oración de petición concentrándose en lo que uno quiere recibir, es decir, los favores, las cosas, las soluciones que uno quiere recibir. Esa es una manera de ver la oración de petición, lo que voy a recibir. Pero hay otra manera, y es concentrarnos no en lo que voy a recibir, sino en de quién lo voy a recibir. Mi atención se puede concentrar en las cosas, o mi atención se puede concentrar en aquel de quien provienen todos los bienes, aquel de quien proviene toda bendición. Cuando una persona se concentra en lo que va a recibir, cuando su única obsesión es lograr lo que quiere, muy pronto se siente impulsado hacia los caminos de la magia. Porque la magia, y ahí incluimos también todo tipo de superstición, incredulidad, brujería, en la magia de lo que se trata es de conseguir lo que yo quiero. Por eso las promesas típicas de los brujos son salud, dinero, amor. Es decir, aquellas cosas que son deseables para el ser humano, aquello que parece más deseable para el ser humano, eso es lo que promete la magia. Tómese esta poción, haga este ritual, queme esta sustancia, utilice esta decoración en su hogar, aprenda a respirar de esta manera, hágase esta terapia, y entonces lo que usted quiere lo va a conseguir. Cuando una persona está concentrada en lograr simplemente lo que quiere, está necesariamente al borde de la magia. Y la magia, por supuesto, que es vecina de la brujería, de la idolatría, y por consiguiente, es enemiga de Dios, y hace imposible agradar a Dios. ¿Qué camino tan distinto, en cambio, cuando uno se concentra en de quién voy a recibir esto? Cuando nuestra atención se dirige a ese, a Él, que es el origen de todos nuestros bienes, cuando estamos centrados verdaderamente en ese bien, entonces las cosas son muy diferentes. Porque entonces me doy cuenta que de la bondad imposible de expresar en palabras que hay en mi Padre Dios, finalmente lo que viene para mí es solamente bondad. Incluso cuando contradice mis deseos, incluso cuando rompe mis planes, incluso cuando está más allá o cuando no satisface mis expectativas, Dios mi Padre, aquel que me ama, aquel que me conoce, es el que sabe exactamente qué me está concediendo y por qué se encuentra ahí mi bien. El pasaje del Evangelio de hoy de San Mateo, debemos aprender a mirarlo no en clave mágica, algo así como, esta es la estrategia para lograr todo lo que tú quieras, esta es la manera de conseguir un poder sin límites. Tal interpretación sería propia de la brujería, de la idolatría, nada más contrario a la intención de Jesús. Por el contrario, si nosotros estamos atentos al pasaje, vemos que el protagonista de este pasaje es el Padre Celestial, ese Padre que está por encima de toda paternidad, esa bondad del Padre del Cielo, que trasciende, que supera, que rebasa toda paternidad, esa paternidad divina frente a la cual hay que decir que los padres de esta tierra se quedan cortos, son insuficientes. Jesús dice, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del Cielo, indicando así que realmente el Padre del Cielo supera, trasciende, Él es el protagonista. En la oración el protagonista es Dios. El protagonista no puede ser el favor que yo quiero conseguir. La protagonista no puede ser la cosa, mi deseo. El protagonista, el único protagonista de la oración es Dios. Y Dios mi Padre revelado en Jesucristo, es el que me hace confiar, es el que me hace descubrir bienes. Incluso cuando el mundo diría que he recibido males.